En El Salvador, hoy en día, la guerra pertenece a los museos. Esto no significa que esta parte de la historia esté enterrada para siempre. La guerra está presente en la memoria de la gente y son los museos los que asegurarán que la memoria de esta experiencia se mantenga intacta por todo el tiempo que sea posible. Estos eran los cascos que utilizaban la guardia, el cuerpo militar. Uno de los más represivos de El Salvador. Las rampas, las minas de pateo. ¿Todo esto son minas artesanales? Artesanales, claro. Como las que hacía la chava de la que te digo. Este gente, Saúlito, que murió en la batalla del 91, en Santeleno, en su local. El Goyo Negro, que vencían, murió en San Miguel. Los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. Estos fueron los escuadrones de la muerte. Lisset fue una chava muy famosa, originaria de Chilanda. Fue de la generación de Carolina, mi hermana. Y de Irma, que eran de esa camada. Yannet Samuels, capturada en 1884, norte de San Miguel. Sexta avenida norte de San Miguel. Fue capturada en 1884. Tras la guerra, el neoliberalismo se consolidó en El Salvador. La democracia fue manipulada por la constante presencia de los Estados Unidos de América. El país se metió de lleno en la trampa de la pobreza que afecta actualmente a la gran mayoría de los países del mundo. Pero aquellos que lucharon en la guerra, los que murieron, los que se mantuvieron intactos en su sitio, los que secaron sin nada, los que perdieron familia, los que perdieron su movilidad o su cabeza. Aquellos que fueron llamados terroristas y asesinos por no pertenecer al bando de los poderosos. Y aunque sea triste aceptarlo, también aquellos que fueron comprados por el otro bando y aquellos que robaron de la ayuda internacional y los que traficaron con las armas que debieron devolverse. Aunque sea por los motivos que se unieron a la revolución, aquellos que lucharon por el cambio, lo consiguieron. Porque lo que querían era el cese de la muerte. Y en El Salvador, desde que estas imágenes se grabaron, dos veces el FMLN ha conseguido la presidencia del país. Los partidos políticos, aunque muy lentamente, se van alejando más de los discursos de la Guerra Fría. Los jóvenes tienen aspiraciones profesionales dentro del país. Y no es tanto la emigración la única alternativa. Es Chillo el que me introdujo a los personajes que has conocido durante nuestras visitas a Morazán. Y esa fue su manera de mostrarme su realidad. La hipocresía política, el crimen, corrupción, traición. Bienvenidos a la lucha de la democracia. No será fácil, pero al menos no temerás que tu gobierno envíe un escuadrón de la muerte a tu casa en la noche, por una pintada en la pared del Palacio Nacional.